Oporto es ya el aeropuerto de referencia para muchos gallegos. Yo viniendo de Boloña, el hecho que sea un vuelo directo es la cosa fundamental para mí, porque es mucho más cómodo. Destino a Madeira. El que vaya directo es una facilidad, pero yo sigo insistiendo que las facilidades hay que darlas en nuestro país. Tristemente estamos a tres pasos del aeropuerto y es más fácil ir hasta Oporto que ir hasta Peinador. Porque vivo en París. Son 300 euros ida y vuelta, directo, y Oporto son 150, 180. Fue cheaper. Santiago fue mucho más expensive y Oporto no está tan lejos de Santiago. Sacar Neiro está a apenas una hora de la frontera con Galicia, aunque cada día se aproxima más a la comunidad. Dos compañías de autobuses acercan a los viajeros desde las ciudades gallegas al aeropuerto del norte de Portugal. En Santiago tienes que coger el tren, en el tren tienes que coger otro bus que te lleve al aeropuerto, sale más caro y te lleva más tiempo. A mí no me importaría ir a Santiago a cogerme un vuelo a Madrid que me facilite el transporte a Santiago, que me deje en el mismo aeropuerto. Además, la mayor oferta de vuelos internacionales de Sacar Neiro hace que agencias de viajes como esta en Santiago ofrezcan paquetes a sus clientes para viajar desde Oporto. En Santiago tendría que hacer, probablemente, dependiendo del destino, dos o tres conexiones. Entonces, por comodidad y muchas veces por precio, prefieren ir dos horas, dos horas y media en autobús y cogerlos de Oporto. El país luso ha sabido aprovechar perfectamente las oportunidades turísticas de Galicia. De hecho, en el centro de Santiago hay una oficina turística que da información a los viajeros que van a Oporto y al norte de Portugal. Gracias.